DJ Kali Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha más Tanto que pronto a ti te quitaste Te quitaste, me la te salvaste Bienvenidas al party Mucho maleanteo, me la te salvaste Tanto que pronto a ti te quitaste Te quitaste, me la te salvaste Bienvenidas al party Ya eres zuleo, ya eres zuleo Oye, oye, todo el mundo con el pachete arriba Ya eres zuleo, ya eres zuleo Oye, espera, espera, que yo sé que hay un par que no están solteras ¿Dónde están las mujeres? Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito enamorvido Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La gana de tenerla yo no pude Tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la patata Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola En forma de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que saben que tengo a otra Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana espera el asiento Pero una aventura Pero una aventura No acaso de desnudas La primera vez que querríamos No pudimos evitarlo y nos besamos Y el momento no acabara nos dejamos El pan No nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy gana Mami, tú quieres más Tú quieres más, tú quieres más A ver, pues no se ve más Toma suerte y vámonos Tú una vez Bendecido por ser el que tú desnudes Lo más que me gusta es ti, es tu sencillez Le gusta agresivo, pero que entre con delicadez De la metro a Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Raúl, Raúl Alejandro Oye yo Con Leona Estoy bloqueando el número y vete el perreo Dímelo, Nino Dulce como candy Dice versa Pato la lena perversa Dice Ay Er new Sellando Encomuarda imar con la suerte protein Ate Tres Entra Ate Átales Tres Band Tres Caz Les Tres Tres Tenemos Tres Tres Gracias.